Somos Frecuencia Informativa Libre y estamos en Radio Tormenta en el 1600 de amplitud modulada. Las cosas se empiezan a mover y este trepidar se irá sintiendo poco a poco, que inicia el epicentro en este momento es la Presidencia de la República y las Secretarías de Estado, pero las ondas se estarán sintiendo que moverán a todo el país y a llegar a Michoacán. Ya llegará, pero de entrada le comento que en breve ceremonia llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga tomó posesión como nueva titular de esta dependencia. El hecho ocurrió después de la cuarta reunión de trabajo de transición con el anterior secretario Heriberto Félix Guerra. Ahí la nueva secretaria, Rosario Robles, sí escuchó usted bien, Rosario Robles forma parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. Ahí expresó Rosario Robles su compromiso de cumplir cabalmente las cuatro acciones prioritarias para la dependencia enmarcada dentro de las 13 concretas en áreas estratégicas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Y además, imagínese el juego que va a tener Rosario Robles. De las 13 acciones que se tendrán que aplicar de manera inmediata, cuatro dependen de su dependencia. Dijo, total el apoyo necesario para la prevención del delito, como el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el seguro de vida para jefas de familia y la ampliación del programa 70 y más a quienes tienen de 65 años en adelante. Serán asuntos de máxima prioridad, dijo también la ex jefa de gobierno del Distrito Federal. Esto, por supuesto, además de conducir el resto de los programas sociales de la Sede Sol, cabeza del sector social del gobierno federal, con los cuales la dependencia atiende a casi 50 millones de personas. Rosario Robles agradeció la buena disposición de Heriberto Félix Guerra, al que llamó amigo y le reconoció el apoyo en todo el proceso de transición para que la información fluyera. en forma ágil y transparente. Heriberto Félix Guerra dijo, la designación de Rosario Robles es una buena decisión, confío en que fortalecerá los programas que han dado resultado e incluso va a mejorarlos por el bienestar de las personas que más lo necesitan. Ahí está esta mujer que se dedica a la vida pública y política, que fue anteriormente denostada por una decisión personal y sentimental y que ahora, como el ave Félix, revive y se levanta de entre sus propias cenizas para estar al frente de una dependencia que será clave en la administración de Enrique Peña Nieto. Y por cierto, también será mucho muy importante ver todavía esas fuertes raíces que están uniendo a Rosario Robles y que no la han dejado de unir con una familia michoacana y con una familia que probablemente en las próximas semanas esté dando mucho de qué hablar, mucho de qué hablar, no pierda de vista eso. Estamos en Radio Tormenta, en el 1600 de amplitud modulada, 100.1 de FM en Internet y en todos lados, como podamos llegar, estamos llegando.